Lucas Hernándorena, bienvenido al móvil, aquí estamos con Lucy, ¿cómo estamos? Hola Lucy, Jorgelina, ¿cómo están? No me veo medio raro atrás de esto, me veo medio raro, me veo medio raro, pero acá estoy, acá estoy presente con un oso bastante grande, bastante grande para alguien que seguramente esté enamorado, no es mi caso este año, no es mi caso, hace dos años vengo más o menos zafando del regalo del día de los enamorados, pero bueno, acá estamos, vinimos a recorrer, como ustedes decían. Bueno, sí, veníamos acá recorriendo un poco, viniendo así, viniendo a recorrer un poco para ver cuáles son las opciones para regalar este 14 de febrero, el día de los enamorados, que ya estamos a dos días y bueno, nos encontramos acá con Carlos, que es de Dulce María, una chocolatería muy tradicional de acá de la ciudad de Neuquén, que nos va a comentar un poco cuáles son las opciones para este 2020 con respecto al día de los enamorados. Bueno, Carlos, buenas tardes, gracias por recibirnos. Coméntenos un poco cuáles son las opciones que tenemos este año para el día de los enamorados. Hola, qué tal, buenas tardes. Mirá, las opciones siempre son muy variadas, ¿no? Empezamos con los peluches, como vos tenés de fondo, cajas de bombones, cosas para mujer, billeteras, adornos para la casa y para el hombre también tenemos cosas de asado, tablas de asado, termo, equipo de mate, cosas de equipo de fútbol, que se usa mucho también. O sea, es muy variado, siempre hay distintos rubros, cosas que vos tenés la opción sí o sí de encontrar lo que vos andás buscando. Y la forma de pago son todas las tarjetas, con tres cuotas sin intereses, creía con cuatro, Banco Provincia con doce y débito, lógicamente, y efectivo. O sea, lo que siempre hacemos, eso mayormente lo tenemos todo el año, realmente, ¿no? Lo que hacemos es agrandar el surtido de productos para días especiales como ahora, que es una fecha muy especial. Bueno, una cuestión que usted nombró y dijo muy bien fue el tema que también hay regalos para el hombre. Siempre, por ahí, el Día de los Enamorados, es como que se busca agasajar a la mujer, pero en este caso usted también tiene regalos para el varón. No, sí, lógicamente que esto, el Día de los Enamorados, es un ida y vuelta. Tanto para el hombre como para la mujer va el regalo, así que tenés que adaptarte a lo que realmente puede necesitar la persona, o le gusta, o pasó por acá y le gustó. Incluso hay muchas formas de combinar vasos de Fernet con un Fernet o con una copa de vino, como digo, te dije, tablas de asado, o un pelucho con una caja de bombones, porque también a los hombres gustan mucho los bombones, no solo es prioridad de mujeres, ¿no? Así que, no, es variado, es variado y para todo el gusto, y para todo el sexo, y para toda la forma que quieran hacerle un regalo a quien corresponda. Bueno, ¿y no ha bajado el nivel de ventas en este tiempo? ¿Hay menos enamorados, por así decirlo, o sigue habiendo enamorados en la ciudad de Neuquén? No, enamorados debe haber quizás más, aumenta la población de Neuquén, aumenta los enamorados. Lo que sigue la situación económica es lógico y no la podemos eludir, así que, y incide mucho en esto, pero de todas maneras yo creo que sigue siendo una fecha fuerte. El Día de la Madre es una fecha fuerte que, por lo menos un presente, siempre está para hacerle a la persona que uno quiere, ama y ve todos los días, o por lo menos lo tiene en cuenta. Bueno, vamos a hablar un poco por ahí de valores para que la gente tenga en cuenta un valor. Por ejemplo, si yo quiero regalar este muñeco que yo tengo acá en mis manos, ¿cuánto sale? Y de ahí vamos para abajo para los más chiquitos. Y ese oso, no lo vi el precio, debe estar más o menos en 4.500 pesos. De ahí para abajo. De ahí para abajo. Hay una rana más grande que vale como 7.500, que debe tener como 2 metros, pero lo demás para abajo, tenés de 200 pesos en adelante, 250, 300 pesos, ositos con corazón o corazones, así digamos, que más o menos abarcan. De, digamos, de 300 pesos en adelante. Bueno, y con respecto al otro fuerte que son por ahí los chocolates, ¿desde qué valor arrancan y cómo son por ahí los combos que hay armados con respecto al chocolate? Los combos mayormente lo arma el cliente. O sea, ve la caja de bombones que puede estar en 450 con algún peluche, o una tableta de chocolate que viene con frases dedicadas, así para el día de los enamorados, con un peluchito, un corazón. Va armando, se tiene la posibilidad acá de armar el regalo que vos necesitas, querés y de acuerdo a tus posibilidades económicas, armás el regalo. También acá atrás, a nuestras espaldas, hay tazas, por ejemplo, también armadas con chocolates adentro. Esa es un poco nuestra especialidad, las tazas con frases, con corazones, digamos, que van con chocolates. Hay armadas y hay que la podés armar vos misma y elegir el chocolate que te guste o que le guste a la persona que lo va a regalar. Hay cajas de madera en forma de corazón, hay distintas posibilidades de que vos puedas elegir el regalo que buscas. Bueno, o sea, todos los neuquinos que quieran quedar bien en este 14 de febrero con la persona que aman, acérquense acá a Dulce María para buscar el regalo ideal. Yo creo que es una opción ideal. Es un regalo que damos que estábamos presentes hace muchos años y que, por suerte, seguimos trabajando en estas fechas porque la buena calidad del producto, la buena atención y la presentación del producto que es importantísimo. Bueno, muchas gracias. Un placer. Gracias a ustedes. Bueno, Jorgelina y Lucy, bueno, ya conocieron un poco las opciones para este 14 de febrero. Yo me parece que voy a dejar este acá arriba en la estantería, lo voy a dejar, no me lo voy a llevar. ¿Por el precio? Porque no tenés amor a quien regalarle. Así que eso sería por ahí ahora lo que hay con respecto al Día de los Enamorados. Ay, Lucas, nos has hecho reír, la verdad. Sí, por ambas cosas, pero sobre todo por el precio que lo va a dejar Lucas. Pero bien lo vale, mirá, es muy bonito. Ahora, Lucas, si empezaste el móvil siendo un osito, ¿no podés terminar el móvil siendo...? No, 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 por el precio no, lo voy a dejar porque no tengo a quien regalarlo. Claro, ¿no podés terminar siendo otro peluche ya que estamos? ¿Nos das el gusto? Lo dejo acá, no, no, sí, lo dejo acá, lo dejo acá. Bueno. No, 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 lo dejo acá, lo dejo acá. Lindas opciones. A mí me gustó, por ejemplo, la tablita de asado que se puede compartir. O el tema de las dos copas. Ah, dos copas, pues, claro. Entonces, claro, es un regalito que va para los dos y, bueno, viene bien para el Día de los Enamorados, me parece. Y los bombones infaltables. Sí, la verdad que bombones siempre también. Siempre. Siempre hay un momento para comer un chocolateito. Siempre vienen bien, sí, tal cual. Bueno, Lucas. Yo te digo que estoy acá tentado con unos chocolates, ¿eh? Eso me lo llevo para mí, ¿eh? Me los autorregalo. Bueno, te queda muy bien ese osito a UPA, ¿eh? Sí, 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 pero nada más que a UPA me queda bien, ¿eh? Así nomás déjalo. Gracias, Lucas. Seguiremos recorriendo. Gracias.